Música Oh, me pillaron Bueno, en este video les voy a mostrar como voy a grabar la referencia para Daniel para grabar la batería Este es como el primer proceso que generalmente lo hago así con todas las bandas que vienen y todo Hacemos una sesión como de grabación de referencia A menos que las bandas tengan sus propias referencias de maquetas que hayan hecho ellos Que eso también es súper útil teniendo bien los pulsos y todas esas cosas Aquí bueno, les voy a mostrar principalmente como la cadena de cosas que estoy ocupando Para poder grabar la referencia y van a escuchar un poquito la referencia Es una referencia de un tema que jamás he tocado, que jamás he compuesto siquiera Por lo tanto, eventualmente la referencia va a cambiar después cuando grabe la guitarra de verdad Entonces, no les voy a mostrar tanto como va a quedar esto Sino que les voy a mostrar como lo estoy grabando Estoy conectado con la guitarra, con mi Frank Strat Directamente a la entrada 1 del Apollo Que es una entrada de alta impedancia O sea, me detecta automáticamente que es un instrumento que es una guitarra Y por supuesto estoy ocupando un Friedman Que este es un Friedman B100 Es el modelo de un Friedman B100 que es de universal audio Suena increíble Como pueden ver, es un demo No lo tengo todavía, pero lo voy a tener Dura 14 días y suena absolutamente increíble Suena igual como suena el amplificador B100 Esta es como la versión antigua, no el deluxe Pero da lo mismo Bueno, hay un delay que escuchan ahí Ese delay es solamente de confort No está quedando grabado Lo que está quedando grabado es el Friedman Que pasa por un Por una consola Niv Que si yo la apagara Suena más fuerte, ahí está Quiero que agarra un poco saturación Y hay algo de ecualización, digamos Funcionando ahí Ahí creo que está un pelito fuerte el canal Y ahí está picando un poco mejor Y después de esto Tengo una máquina simple Que me va a agregar armónico Y que me va a eliminar Por lo menos la guitarra Elimina como frecuencias medias Que son súper malistas Entonces con eso me aseguro de que Algo de esas frecuencias se están yendo Entonces Ya, entonces Voy a echar a grabar Voy a grabar una base Súper simple Quizás le haga dos guitarras Ahí voy a ver Pero Eso es lo que hago Es eso la referencia Entonces directamente en la consola Está el Friedman Con un pre-Niv Más la cinta Y eso queda grabado en Pro Tools Directamente tal como lo escuchan Eso me gusta Me gusta harto ¿Ya? Y está el click Entonces Parto con ese timbre Ese delay es increíble Es de Universal Audio también Pero Se puede poner la mezcla después Pero ahora Lo escucho aquí Y me vuelve a la cabeza Me vuela a la cabeza Ahí vamos Eso es lo que se me ha ocurrido Hasta el momento de la canción Entonces ahí vendría como una estrofa Pero Voy grabando poco Y no hay que apurarse Y tampoco tiene que quedar Increíblemente perfecto La idea es que Bueno Que quede bien Para que no hayan cosas Que puedan distraer al músico Que va a grabar Con esta referencia Pero eso es ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño corte Yo voy a grabar Voy a definir bien las cosas Y después les muestro Cómo quedó sonando la canción Que como les digo Puede quedar con Algunos cambios más adelante Cuando realmente grabe la guitarra A lo mejor alguna cosa De la armonía Que no me pareció Como que no me cuadró Vamos a ver ¿Ya? Así que Nah pues Viene la pausa Y después vienen a escuchar el tema Y eso es lo que va a escuchar Daniel Cuando se lo mande Y es lo que va a escuchar Cuando estemos grabando Ya Entonces Grabé un poco lo que va a ser la canción Así como Bien El pego Y voy a grabar una segunda guitarra Y la idea es que lo vean Me equivoqué en ese riff Mándalo Va a suener un poco el clip Porque no lo escucho Cómo quedó ál No, ahora sí. No, ahora sí. No, ahora sí. Ya ese final no lo he hecho y lo tengo que escuchar. No, ahora sí. O algo por el estilo. Entonces ahí grabé ya, voy a ordenarlo, voy a hacer que se escuche un poquitito mejor y está lista la referencia. Entonces la referencia es algo súper importante, se tiene que escuchar bien, idealmente haberlo tocado relativamente bien cuadrado para no distraer al baterista o a quien vaya a grabar la cuestión. Entonces, eso, así es como yo hago la referencia a menos que ustedes me las traigan hechas, lo cual las ocupo feliz. Así que, eso, en el próximo ya vamos a estar grabando la batería directamente. Se me olvidó prender la luz. Ya, entonces, ¿cómo que la ordené? Está relativamente ordenada. No me voy a preocupar mucho más. La idea es que se escuche sobre las guitarras que suenan. Que se escuche el pulso, porque eso es lo que va a estar pendiente. Yo traté de tocarlo lo más a pulso que puedo. Creo que lo hice. Así, si están curiosos de qué es lo que estoy ocupando para que suene así. Como pueden ver, las guitarras no están, no tienen nada de ecualizaciones, tal como la capturé nomás, porque no me interesa profundizar en eso. Está paneada nomás. Ahora, la otra guitarra le cambié un poco el amplificador y lo puse con un switch que se llama saturación, que como que le escupea, ¿cachai? Le da más bajo, más agudo, menos medio, más distorsión y le subí el volumen. Bueno, nivelé. Entonces, entre las dos se escuchan relativamente distinto. Todo el groove, todo el groove. Y la guitarra como del estrofa o del verso, le bajé el volumen a la guitarra nomás, pero le puse un delay en Pro Tools. Que es de... Es increíble este delay. Y lo puse que esté en cuartos con respecto al pulso. Y como pueden ver, se repite en el pulso. Es un delay así como ochentero que suena increíble. Yo, bueno, yo soy relativamente ordenado, entonces le puse el tiro como el... El... Los nombres a las partes. Y tiene una salida. Entonces, esta es la canción completa. Los voy a poner con un compás de espera. Tiene dos, porque le voy a decir a Daniel, tiene dos compases de espera. Para que empiece a tocar. Ahora se me ocurre que al principio no va a haber batería. Quizás está un poco seco eso, entonces pongámosle una... Una reel. Pongámosle una reverb. Que nos permita... Y lo vamos a hacer mediante un... Un envío, ¿no es cierto? Un envío, ya está. Room, Medium. Entonces, llega Medium Room. Y esto se va en Main. Para que no se escuche tan... Pelado, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 Ya, esto se queda muy dura una salida ahí de una de las guitarras, pero... ¿Por qué? ...la vida es así. ¡Gracias! Ahí está bien. Entonces, la canción dura 2 minutos 18 aproximadamente y esa es la canción que vamos a ocupar eventualmente voy a hacer algunos arreglos de la guitarra, las transiciones de los acordes que no me convenció tanto uno de los acordes pero en general está bien la idea es que aprendieran a hacer el proceso que yo hago en general de hacer la referencia eso se viene la grabación de batería